Queremos hacer la entrega al maestro Juan Vicente Torreaga, de nuestra insignia, de la insignia que nos acompaña siempre y que es el emblema de los orquestes. Vamos a estar andando. Te cuento, te cuento. Gracias. Aplausos. Y cuando íbamos, me recuerdo, cuando estaba un muchachito y íbamos a visitar a mi tío en Carola, que era uno de los viajes maravillosos, que a mí me encantaba, íbamos a comer chivo en Carola con mis tíos y escuchamos muchísima música, sobre todo música nuestra. Me recuerdo que siempre había un cassette que mi abuelo tenía y siempre cuando íbamos mi abuela, mi abuelo y yo a Carola, ponían el cassette y escuchábamos esta canción que es Concierto en la Llanura. Así que tantos recuerdos, tanta maravilla, maestro, gracias por todo. Y bueno, esta obra emblemática que suena en todas partes del mundo y que nos enorgullece. Aplausos. 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 Música 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 Música